la transformación, el rompimiento con el viejo régimen. Y aunque lo hice con ambivalencia, voté por AMLO y el cambio que prometía. Hoy reconozco que me equivoqué. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. A este es su canal Pregoneros 4T Noticias. Tal parece que le afectó a Denis Dresser luego de que estuvo en el Zócalo de la Ciudad de México, ahí colgándose de este movimiento feminista, ahí exigiendo Denis Dresser y pues todo sea con golpetear en contra del gobierno de la Cuarta Transformación y en contra del presidente. En Twitter y en la calle no es lo mismo en redes sociales. Ayer lo constataron, lo hicieron ya estos panistas que los tundieron, les dijeron de todo el día de ayer, los mexicanos, ciudadanos que se acercaron ahí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para gritarles de todo a estos corruptos, a estas ratas y vividores. Ahora Denis Dresser pues ya le afectó toda esta situación y hasta hace estos TikToks que son muy famosos, esta red social, estos bailecitos en contra de AMLO. Ahorita lo van a escuchar porque dice, sale en un video en latinos a decir que está muy decepcionada y que no volvería a votar por AMLO, que se equivocó Denis Dresser. AMLO en campaña era la mejor opción, pero una vez que llegó a la presidencia mostró su peor versión, dice Denis Dresser y así baila. No les pongo el audio porque nos votan el canal, seguramente con derechos de autor. Vean nada más, pone la canción de Shakira para bailar y decir esto de AMLO, pues ya la perdimos totalmente. Por eso sale en esta opinión, en este video en latinos, me equivoqué al votar por AMLO, dice Denis Dresser. Vamos a escuchar. El día que ganó López Obrador, escribí una carta pública al presidente electo, en la que manifesté mis sentimientos encontrados. La esperanza y la zozobra, la alegría y el temor. Gozo por lo que decidimos dejar atrás e inquietud ante lo que vendría. Reflexioné sobre cómo el voto se volcó en su favor y por qué AMLO capturó el sentir de los indignados, de los ignorados. Pensé que habían sido demasiados años de democracia diluida, transición traicionada, desigualdad creciente, pobreza lacerante. Demasiados años de instituciones puestas al servicio del poder y no del ciudadano. Y López Obrador, el insurgente, ofreció lo que tantos queríamos oír. La transformación, el rompimiento con el viejo régimen. Y aunque lo hice con ambivalencia, voté por AMLO y el cambio que prometía. Hoy reconozco que me equivoqué. En 2018 me animó el perfil de personas que avalaban al AMLO moderado, al AMLO pragmático, Gerardo Esquivel, Tatiana Cloutier, Carlos Urzúa, Arturo Herrera. Por cierto, ninguno de ellos ya en el gobierno. Me convenció el espíritu de renovación que los acompañaba, la promesa de moderación que defendían. Pero rápidamente comencé a escuchar las alarmas sísmicas, los ataques del presidente a la prensa, el desdén al Congreso, la denostación al Poder Judicial, la descalificación a la sociedad civil, los recortes al Estado, la división entre los buenos que apoyan incondicionalmente al gobierno y los malos como yo que lo somos solo por cuestionar. Sí, muchas prácticas del pasado dentro de las instituciones eran indefendibles. Pero había que remodelar al país, no dinamitarlo, como se está intentando hacer con el INE. Había sí que sacudir al statu quo, pero sin destruir lo que habíamos logrado, de manera muy imperfecta construir. Era imperativo romper ese pacto de impunidad que permitió la supervivencia política de tanta podredumbre, pero sin suscribir otros pactos igualmente perversos que hoy tiene López Obrador. Había que retomar el camino de la transición traicionada, pero la 4T le ha dado una especie de estocada mortal, cambiando el yugo priista por el yugo morenista. Antes permitimos que el neoliberalismo concentrara la riqueza y perpetuara la pobreza. Pero López Obrador no ha encarado de forma frontal ninguno de esos males. Durante años ignoramos la violencia que fue convirtiendo pedazos del país en tierra de nadie, pero en los últimos cuatro años el sembradío de cadáveres solo ha aumentado. Nunca temí que México se volviera Venezuela. Temí que México siguiera siendo el mismo México. Y es el caso. Un país de privilegios para las nuevas élites y pagos clientelares para los mismos pobres. Un país que permite la corrupción entre los cuates, solo que ahora son los de AMLO. Un sistema de partido dominante como lo fue el PRI, que no quiere pesos y rendición de cuentas y contrapesos. Un andamiaje institucional antes controlado por priistas y actualmente colonizado por López Obradoristas. México aún es saqueado por los de arriba, que defienden retóricamente a los de abajo mientras los mantienen ahí. Ahora sé que López Obrador no es el líder aplaudible de una izquierda progresista, sino el líder cuestionable de un populismo autoritario. Y hay muchos que viéndome me atacarán con la consigna burlona de no podía saberse, cuando López Obrador fue uno en campaña y otro en gobierno. No se corrió hacia el centro como Lula, sino hacia la derecha como Bolsonaro. No construyó, demolió y militarizó y traicionó. Y hoy, cuatro años después, estaré haciendo la tarea que me toca, y a ustedes también. Salir a la calle a defender derechos, señalar cada error, nombrar cada traición, enumerar cada institución que será imperativo edificar de nuevo, construir de nuevo y mejor que antes. Porque la 4T eventualmente caerá, pero nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas seguiremos aquí. Y vuelvo a decirlo, México no es el país de Andrés Manuel López Obrador o Morena. Es el país de uno, el país nuestro, en 2022 y siempre. Ahí lo tiene mis estimados amigas y amigos peroneros. Es Dennis Dresser, totalmente decepcionada de AMLO, del gobierno de la 4T. Dice, hace el contraste con el otrora líder progresista de izquierda y el hoy cuestionable populista autoritario. Todo iba bien en su narrativa de Dennis Dresser, cuando mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un populista autoritario. Imagínense el nivel de ella, que dice que es politóloga, es todóloga Dennis Dresser. Vean nada más, mis estimados peroneros. Hace este contraste y la verdad queda totalmente en ridículo. Vean, que más que desplazar las prácticas de corrupción de siempre, solo les cambió el rostro y las siglas partidistas. Ante la decepción frente al actual gobierno, la escritora seguirá cumpliendo con su tarea, defender derechos, señalar errores, nombrar traiciones o venderse al mejor postor en pocas palabras. Ahí lo tienen mis estimados peroneros. Así sale Dennis Dresser a decir que se equivocó rotundamente en votar por AMLO. Ahí lo tienen mis estimados peroneros y la están tundiendo con todo en redes sociales. A nadie le importa. Le dicen a Dennis Dresser y le están le están señalando todos sus errores, pero de la politóloga durante los últimos años. Ahí están mis estimados peroneros. Pues hasta aquí esta video información que les traigo por el momento, dejen sus comentarios acerca de este tema. Así sale Dennis Dresser casi casi llorando de coraje, arrepentida, arrepentida por votar por AMLO. A nadie le importa. Nos vemos hasta la próxima. Que sigan pasando una excelente, excelente tarde.